Con 36 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2016 y se turnó al Pleno de los 500 legisladores para su discusión y votación. Este viernes la sesión será intensa porque la aprobaron en lo general y lo enviaron al Pleno para su debate. El PAN dijo que la Secretaría de Hacienda aceptó la propuesta de crear un fondo por 1.600 millones de pesos en apoyo a las zonas fronterizas del país, luego de que no se logró bajar el IVA del 16 al 11%. La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados acordó incluir y etiquetar este fondo en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.